Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán demonios en mi nombre Y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán Después de decirles esto El Señor Jesús fue llevado al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía Y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban Palabra del Señor Apenas leído este evangelio Lo que primeramente me viene a la mente Es aquella experiencia tenida Una vez que organicé una procesión Por las calles de una ciudad en los Estados Unidos Y aquella circunstancia era tan hermosa La gente cantando Acompañando a la Virgen Por las calles de la ciudad Y después cuando terminó Cuando terminó toda la procesión Todos contentos de haber rezado el rosario De haber ofrecido su caminata Su esfuerzo Iban enfermos Iban niños Familias enteras Acompañando a la Virgen por las calles Y con todo entusiasmo Y si con todo entusiasmo Lo tengo que decir Y cuando terminó Una de las personas dijo Ver para creer Aquellas palabras Aquellas palabras me suenan Me sonaron en el corazón Como algo maravilloso Y yo no sé por qué También me vino a la mente Pensar Bueno Ver para creer Y también Creer para luego contar Parece que en el día de hoy Que estamos celebrando La fiesta De San Marcos El evangelista Pero también El compañero de Pedro El compañero en algunas circunstancias De Pablo Pero sobre todo de Pedro Ver para creer Y creer para contar Porque lo que San Marcos Nos cuenta en su evangelio No es más que lo que escuchó En las predicaciones A San Pedro Es el compañero de San Pedro Y todo lo que escuchó de Jesús Fue de boca de Pedro En la predicación Tan entusiasta Que Pedro Iba haciendo En sus correrías apostólicas Así es de que Podemos decir Que hoy es la fiesta Del que cuenta Lo que otros contaron Cuenta en su evangelio San Marcos Lo que hoy también Hemos leído Que hemos leído La ascensión Verdad Si la circunstancia Es la ascensión Pero San Marcos Lo dice allá al final Antes Él está contando Lo que oyó a Pedro Decir que sucedió En la ascensión Por tanto San Marcos Está contando Lo que disfrutó Viendo a San Pedro Como contaba las cosas Y luego también San Marcos Cuenta Lo que tenemos Todos que hacer Cuenta que hay que andar Hay que anunciar Para salvar Esos son los tres verbos Que podemos decir Contienen El mensaje Del evangelio De hoy Porque Jesús Cuando está ahí En el monte Y se está despidiendo De todos Les da Esas tres consegnas Vayan Anuncien ¿Para qué? Para que se realice El proyecto Maravilloso De Papa Dios La historia De amor Que en su corazón Tenía Desde el inicio De la creación Del mundo La historia De amor Salvar A la humanidad Vayan Eso es lo que Jesús Dice a todos Vayan Y lo dice A los apóstoles Pero nos lo está diciendo A cada uno de nosotros No podemos quedarnos Así tranquilos La iglesia No puede ser Una que se acomoda Sino la iglesia Somos tú y yo Y tenemos que movernos No podemos domesticar Al Espíritu Santo Y decir No empujen No empujen señores No, 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 no Hay que llevarla tranquilita No, no, no No se puede llevar Tranquilita la vida Porque el Espíritu Santo Nos mueve Papá Dios Quiere que vayamos adelante Que no nos estanquemos En la vida Que progresemos Esa es la vida De todos nosotros Porque el amor Nunca se para El amor Camina Camina Siempre Preguntémosles Nada más a los novios Cómo se mueven Y espabilan Cómo están pensando Siempre En qué le gusta Al otro Para darle gusto Eso es Lo que papá Dios Está pensando En nosotros Lo que nos hace bien Y en todo momento Está dándonos gusto Porque nos ama Nos quiere salvar Es la historia de amor Y Jesús Dice Vayan Así de que tú y yo No podemos estar tranquilos Papá y mamá Tampoco Quédense tranquilos En casa Hay mucho que hacer Y nuestros hijos Son para llevarlos a Dios Vayan 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 Muévanse Pero en segundo lugar Anuncien Esa es la razón De ir De ir por ahí Anunciar El anuncio Es muy importante El anuncio Es el amor El anuncio Y ya actúa En la vida mía Todos los días En cada misa Pero también En el instante En que tú vas y caminas Todos los días Dios te está ofreciendo Cómo llegar a amarlo Y cómo Luchando Esperar que un día Recibas el abrazo Definitivo de papá Dios Allá Allá arriba Por eso es que Asciende Jesús Nos prepara Una habitación Una suite Si quieres tú pensar así Y al final También Jesús Nos dice Por qué es que Hay que ir Por qué es que Hay que transmitir El anuncio Porque la historia De amor De papá Dios Es salvarte Es salvarme Es rescatar Lo que está perdido Es sacarte Del fondo del bar Donde a lo mejor Te encuentras metido Todos No me digas Que no tienes pecados Yo no creo En los hombres santos En vida Yo más bien Creo en lo que Me decía aquella señora La iglesia No es un club De santos La iglesia Es un hospital De enfermos Por eso es que Vino papá Dios Si no se hubiera Quedado tranquilito Allá arriba En el cielo Y porque ama No vive una vida cómoda En el cielo No hay espacio Para la comodidad Ni tampoco En la tierra Porque todo En la vida Aquí arriba Consiste en amar Y el amor Se mueve El amor Se da El amor Se entrega El amor Se apasiona Por el otro El amor Solo piensa En el bien Del otro El amor Es entregarse Y eso es lo que Está haciendo Todos los días Papá Dios Darse Entregarse Es lo que le queda Vida a Dios Entregarse Perdonar Que es la forma Y expresión Quizá mejor Del amor Perdonar Por eso Salvar Es la única Misión Que tenemos Tú y yo Salvar A tus hijos Yo a veces Les he dicho Que rezo Por todos ustedes Porque yo No me voy a salvar Solo Ni tampoco Tu mamá O papá Te vas a salvar Sola O solo Necesitas ir Con tus hijos Como yo necesito Ir con ustedes Y con ustedes Llegar allá arriba A donde papá Dios Nos espera Salvar Ah Pero no me quiero quedar Sin decirlo Que también aquí En este evangelio Está incluido Se va a salvar ¿Quién? Tú y yo Claro Pero a condición De De creer Y a condición De ser bautizados El que crea Y se bautice Se salvará Por eso es que La misión es Que bauticemos A nuestros hijos Si Que les ayudemos A creer Que les hagamos Vida La vida de fe Con nuestro testimonio Pero también Metiéndolos Por el camino Que Dios quiere El bautismo Que nos abre La puerta A la salvación Que nos abre La puerta A la salvación No dejes para mañana El bautismo De tus hijos Cualquiera que sea La razón Que a lo mejor Se mete En tu cabeza Ah es que Los padrinos Ah es que No sé qué La fiesta No tengo dinero Esas cosas Son secundarias Lo importante Es que tu hijo Goce Del amor Que Dios le brinda A través del bautismo Que tú Que tú Le regalas A tu hijo No le prives A tu hijo De la historia De amor Que papá Dios Está tejiendo Desde la eternidad Y que para cada uno Nos la tiene preparada Cuando cada uno Viene a esta vida Acaba de suceder Que un niño Digo un niño Un bebé Todavía no nacido Pero está en el vientre De su madre Con su madre Hizo el viaje a Roma Y estando Ante el Papa El Papa Lo bendijo Aquel niño Se sentirá dichoso De haber recibido Antes de nacer La bendición Del Papa Que bueno Que tú En el bautismo Promuevas La bendición De tus hijos Y que también Tus hijos Así Gocen De la gran Historia De amor Que tiene Papá Dios Preparada Para cada uno Ese San Marcos Incansable Junto con San Pedro Evangelizando Incansable Junto con San Pedro Escribiendo Las historias Que contaba San Pedro Las historias Que vivió San Pedro El anuncio Que vivió San Pedro Y que luego Ese anuncio San Marcos Lo convirtió En evangelio Cuenta entonces Al final San Marcos Que ascendió Jesús al cielo Es decir Se dejó Para el final Lo que él Ya había vivido En primer lugar Que Jesús ascendió Pero él Vio Luego Creyó Y después De creer Anunció Escribiendo Su evangelio Tú también Escribe tu vida Después de que veas Lo que Dios hace Contigo Y lo crees Porque de verdad Con los milagros La presencia de Dios Está bien clara Luego Anúncialo Porque eso es Evangelizar Contar la historia De amor Que Dios tiene Desde la eternidad Preparada Para ti Y para todos Amén 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 Gracias por ver el video.